Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, como habréis visto por el título del vídeo, hoy os voy a explicar cómo encontré trabajo como pedagoga cuando acabe la carrera. Si eres nuevo o nueva en el canal, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Eleonora, tengo este canal donde hablo de pedagogía, hago también vídeos vlogs, es un poco un canal donde hablo de mí y de mi profesión. Y nada, ¿por qué he querido hacer este vídeo? Pues básicamente porque creo que puede ayudar tanto a las personas que estáis a punto de acabar la carrera o que estáis haciendo la carrera y tenéis miedo porque no sabéis cómo tenéis que buscar trabajo o cómo pueden surgir oportunidades laborales de pedagogía cuando estamos estudiando esta carrera. Es un vídeo que a mí en su momento me hubiera gustado ver, así que espero que te interese. Si crees que le puede interesar algún amigo, algún amigo, algún conocido, por favor, pásase, 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 pásale el vídeo para que, bueno, para que lo pueda ver y para que le pueda servir. Y nada más. Vale, entonces comentaros que mi objetivo siempre ha sido trabajar en el ámbito educativo. Pero a medida que avanzaban los años de la carrera me di cuenta a través de las asignaturas que hacía que pedagogía podía ser mucho más y que podía trabajar también en otros ámbitos. Vale, entonces me picó la curiosidad y pensé, bueno, voy a investigar más, me voy a matricular también a optativas relacionadas con el tema de la inserción, de la educación de adultos, del ámbito empresarial. Y al hacer estas optativas y al investigar cada vez más, hacer trabajos de la UNI relacionados con la pedagogía de adultos, orientación e inserción laboral, me encantó. Así que, bueno, simplemente mi carrera profesional y formativa empezó a encaminarse ya en su momento hacia la profesión a la que me dedico hoy en día, que es orientadora, ¿vale? Orientadora laboral. Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque cuando llegó el momento de hacer las prácticas, para mí era muy importante encontrar un sitio donde yo pudiese tener oportunidades de entender bien qué es lo que podía hacer el pedagogo en la empresa o en el ámbito social y ojalá pues tener también una oportunidad laboral, ¿vale? Pero os digo que mi objetivo principal no era empezar a trabajar, o sea, ojalá, ¿eh? O sea, yo quiero decir, eso es intrínseco. Siempre dices ojalá me contraten, pero mi objetivo principal era entender realmente si yo me veía trabajando allí, ¿vale? Entonces, mi primera experiencia de prácticas fue muy mal. Grabé un vídeo, os lo voy a dejar por aquí arriba. Fue fatal. Gracias a Dios mi tutora me escuchó y me cambió de centro y empecé a trabajar en el ámbito social, ¿vale? Mi primera opción de prácticas era empresa y tuve que cambiar a lo único que había que era social. ¿Por qué os comento esto? Pues porque a raíz de mis prácticas yo empecé a trabajar, ¿vale? Yo empecé a trabajar así. Sí que es verdad que creo que es una mezcla de todo, de que te guste, de que gustes, de que... de suerte, porque no siempre es el momento como adecuado, no siempre tienen una plaza. Yo, pues, en ese sentido tuve entre... se me alinearon todos los astros y una vez empezadas las prácticas, pues... O sea, una vez acabadas las prácticas, me contrataron. Me contrataron como orientadora laboral. Tuve mucha suerte porque yo sé de muchas personas que cuando acaban pedagogía no las contratan como pedagogas, como orientadoras, como... O sea, es que no. Así que mi primer consejo es que cuides mucho de tus prácticas, es que si la universidad no te ayuda, que busques tú un sitio de prácticas como si fueras a buscar empleo y tuvieras que trabajar un tiempo gratis. La verdad es que es así. Todos tenemos que empezar por muy abajo y es lo que hay. No puedes hacer otra cosa. Aún así, no es todo oro lo que reluce, se dice así. ¿Fue positiva? Pues no. No fue positiva por muchos motivos. Lo pasé muy mal, sufrí acoso. Sexual en el trabajo. Me apuntaron una pistola y casi muero. Pues fue realmente, pues eso, mal. Pero allí me quedé trabajando un año. Esa fue mi primera experiencia laboral. Estaba contratada como orientadora, pero luego había toda la otra parte que era una. Y entonces dices, mira, qué bien, qué suerte que tuvo, que ya empezó y enseguida la contrataron como pedagoga. Mira, qué bien. No, porque realmente estaba fatal. Vale, pero me hicieron un contrato de un año y por mis ovarios que quería cumplir para yo poder luego poner en mi currículum que tenía un año de experiencia recién graduada como pedagoga. Entonces ese año también decidí aguantar porque gracias a esa experiencia encontré la empresa en la que trabajo actualmente, en la que llevo cinco años trabajando. Porque cuando tú empiezas a trabajar tienes que hacer mucho trabajo de moverte, conocer a gente, ves a todos lados, preséntate, o sea, sé echada para adelante. Porque yo en su momento pues me costaba mucho porque era muy tímida, pero lo hice, agregué a un montón de gente en LinkedIn y es justamente gracias a LinkedIn que yo vi una oferta laboral y empecé a trabajar. O sea, cuando se acabó ese año empecé a agregar gente en LinkedIn, pero qué pasa, que ese año yo me matriculé al máster de psicopedagogía y no podía trabajar a jornada completa. Entonces yo allí empecé un proceso también de autocandidatura y empecé a trabajar como profesora de refuerzo en la escuela italiana, ¿vale? Ese vídeo os lo voy a... ya os lo explicaré en otro vídeo cómo lo hice, ¿vale? Pero bueno, simplemente hice autocandidatura y fui allí a hablar, me moví, ¿vale? Y después de esa experiencia laboral que fue un año que compaginé con el máster, Gracias justamente a ese trabajo de red que hice cuando acabé la primera experiencia laboral, encontré una oferta de trabajo y postulé y bueno, empezó un proceso de selección que duró seis meses. Seis meses un proceso de selección. Fue muy duro, pasé como por cuatro entrevistas, pero al final me cogieron y... Y aquí sigo, en la misma empresa. Entonces, bueno, realmente a partir de la primera experiencia laboral nunca dejé de trabajar desde que acabé la carrera. Jamás he estado en el paro, jamás he... Bueno, estuve en búsqueda de empleo cuatro meses cuando acabé el máster. Sí, bueno, pero se pasaron volando, la verdad. Yo estaba muy convencida de que iba a encontrar trabajo porque me estaba moviendo bien. Y lo que también te quiero comentar es que si estás en un proceso de búsqueda y ves que las cosas no salen como quieres, acude a un servicio de orientación laboral. Yo lo hice y me fue muy bien, la verdad. Yo misma a día de hoy estoy ofreciendo servicios privados de orientación laboral. Así que si necesitas cualquier cosa, pues me puedes escribir en los comentarios o podemos hablar. Pero te quiero, pues bueno, motivar a que si ves que no consigues trabajo, que acudas a servicios donde te pueden ayudar a buscar trabajo, ¿vale? Porque los hay, existen, son necesarios y te pueden ayudar muchísimo. Así que nada, eso es un poco todo. Esta es la manera en la que yo encontré trabajo. Me encantaría saber si tú estás trabajando, ¿cómo lo hiciste? Si me lo puedes dejar en los comentarios sería muy enriquecedor para todas las personas que, pues bueno, pues que están buscando y que no saben cómo o están un poco desanimadas porque no saben cómo hacerlo. Creo que escuchar mi opinión, mi testimonio y otros que, bueno, que me podéis dejar en los comentarios puede ser muy enriquecedor. Así que gracias por ver el vídeo. Te voy a dejar aquí al lado, pues otro vídeo mío para que puedas ver. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!